...y los servicios turísticos, para que la gente venga y cuando se vaya, se vaya hablando bien de nuestro destino. De nada sirve que venga y no mostremos un producto de calidad, porque se van molestos y es propaganda nociva. Son muchas cosas las que tenemos que hacer por el turismo hoy en Guerrero. Hay otro aspecto que da la guerra. Guerrero fue excluido de las campañas de promoción internacional por parte del gobierno federal. Y eso es un enorme beneficio. Eso no es bueno, no lo permitimos y lo rechazamos. Y en las campañas nacionales nos dan migajas. Eso es lo que Claudio y yo vamos a enamorar para defender a Acapulco, a Iztapasú, a Guataneco y a Taxco de Alarbo. Queremos que se nos den un plato justo y digno, porque es un plato justo y digno el que merece nuestro reino. Hoy tenemos una ley de tiempo compartido obsoleta. La ley de tiempo compartido, que tiene que ver con la realización de condominios.